La candidata a la diputación local por el Distrito 1, por el PRI, Oti Casillas, participó en una reunión donde los candidatos pudieron conversar con integrantes de la comunidad LGBT, en donde reconoció que la actual administración municipal ha cumplido con la inclusión y eso habla de coherencia. La mayoría de ustedes me conocen, saben que Compromiso es mi segundo nombre y desde el Congreso legislaré para que nuestra región, en nuestro Estado y en todo México, no haya ciudadanos de segunda. Que la justicia también llegue a los grupos hoy discriminados como es el LGBT. Dentro de su discurso mencionó la importancia de la aportación de esta comunidad a la sociedad, donde se desarrolla además de señalar que en Dolores Hidalgo no puede ser ciudadanos de segunda, señalando que legislará para que la inclusión sea una realidad dentro de las políticas públicas y la vida en general de los ciudadanos en Dolores Hidalgo y Guanajuato. Para más de acá, Antonio Velázquez.